Después de dos días de reuniones técnicas, los jefes negociadores se incorporarán este martes 27 de febrero a la renegociación para dirigir el rumbo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde continuarán las discusiones sobre las reglas de origen, buenas prácticas regulatorias, entrada temporal y laboral. La Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra Corea del Norte en conformidad con la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde destaca la expulsión del territorio europeo de todos los trabajadores norcoreanos en un plazo de 24 meses. El ingreso y paso del Frente Frío número 34 será el evento que marcará las condiciones climatológicas que prevalecerán esta semana, con precipitaciones y algunas nevadas en las zonas altas del norte del país. En Barcelona inició el Mobile World Congress, evento anual que hasta el 1 de marzo reúne a unos 108.000 profesionales donde la tecnología G5 de la mano del Internet de las Cosas, la presencia de dispositivos wearables y las criptomonedas son las propuestas más llamativas. Un total de 230.000 melómanos fueron los que asistieron durante los dos días del Festival de Música Electrónica Electric Daisy Carnival México 2018 este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En el marco del XXV Abierto Mexicano de Acapulco, Rafael Nadal compartió una entrevista con Otimex que abrirá centros deportivos para la práctica y enseñanza del tenis en lugares turísticos, los cuales iniciarán en Cancún, Quintana Roo. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron dentro de la zona arqueológica de la Campana al noroeste de Colima 108 petroglíficos con iconografías, dimensiones y filiaciones culturales distintas. Dicho hallazgo muestra las etapas culturales de Mesoamérica. Notimex. Comunicación global.